Lo que está pasando, el tema de la inseguridad que se volvió un dolor de cabeza para autoridades, para ciudadanos en la capital del país. Pues una banda de delincuentes que delinquen motocicletas tiene alarmados a los habitantes en Usaquén, en la localidad, esto es en el nororiente de Bogotá. Los delincuentes han cometido varios fleteos en los últimos meses. Tenemos reportes en vivo desde varios puntos de la ciudad. Vamos a empezar con Julián Ríos. ¿En qué barrio operan, Julián? ¿Cuál es el caso más reciente? Buenas tardes, pues estos sujetos están delinquiendo en masa, están delinquiendo en grupo de 5 y 6 y todos en motocicleta y han actuado en la localidad de Usaquén, pero su más reciente atraco a mano armada se registró aquí donde me encuentro en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. Les voy a mostrar exactamente dónde estoy ubicado y dónde ocurrieron estos hechos. Precisamente ocurren a pocos metros de este CAI, el CAI Unicentro. Los delincuentes a una cuadra y media encierran a su víctima allá al fondo, pero dicen los habitantes de este sector que salen haciendo bastante ruido y a gran velocidad y que incluso pasan por frente del CAI. Y según las denuncias de los residentes, también a los patrulleros les faltó más pericia para poder seguirlos o poder detectar que algo malo estaba sucediendo. Uno a uno fueron llegando los delincuentes que perseguían a este conductor. Eran hombres en cinco motocicletas que rodearon en segundos al propietario de este BMW. Otra cámara del edificio donde reside la víctima captó el momento en que tres de ellos lo amenazaron y le robaron sus pertenencias. Los otros dos hombres rodean el carro y sirvieron al parecer de campaneros para que sus cómplices pudieran cometer el delito. Al terminar todos emprendieron la huida. A pocos metros está ubicado este CAI y dicen los residentes que los delincuentes pasaron por enfrente rumbo a la autopista norte. Y una invasión de mendicidad, de personas extranjeras que no vienen con buenas intenciones, etc. Entonces se hace necesario la presencia de más fuerza policial. Estos mismos delincuentes motorizados al parecer ya habían cometido otros atracos en esta zona. En este otro video se observa cuando los hombres rodearon a un ciudadano en la calle y le hurtaron sus pertenencias. La banda también habría protagonizado en motocicletas varios robos de celulares a transeúntes del sector. Ya no utilizan parrilleros, sino es individualmente cada uno de los asaltantes hace su acción en la zona. Son bandas organizadas que están afectando la seguridad de Bogotá. Varias veedurías ciudadanas están pidiendo mayor presencia de la policía ante la ola de atracos y robos registrados este año. 6.700 denuncias por hurto a personas, con un aumento del 76%. Estamos teniendo 115 hurtos a vehículos. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre estos casos. Y aún sigue el temor entre algunos habitantes de este sector del norte de Bogotá y por eso han pedido mayor presencia de las autoridades. Desde el norte de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.